La verdad que ayer cuando mostrabas este accidente en Avenida Italia, la ambulancia... Hacía tiempo que no veía una escena tan grande, dispersa y con características impactantes, totalmente. ¿Cómo está la persona? ¿Falleció? El médico falleció a los pocos minutos de haber sido trasladado, hizo un paro ahí en el lugar y lo reanimaron, pero lamentablemente perdió la vida, el doctor Hernando Anderson de UCM. Este accidente, ahora se trata de establecer qué fue lo que hizo que el conductor de la ambulancia perdiera el dominio allí en Avenida Italia y Almirón, frente a la seccional 14. Esto es antes de llegar a Bolivia, ¿no? Exacto, está frente al parque Rivera, allí está la seccional 14. Entonces, bueno, frente a ese lugar está la parada de ómnibus. Y es amplio ahí ahora, ¿no? Es amplio, la curva está después a pocos metros. Hay un semicírculo de una rueda, una frenada de una rueda en semicírculo hacia adentro, digamos, hacia el cantero central y ahí se desvía la ambulancia. ¿Será que se le cruzó un perro? No se sabe, es raro también que no haya impactado contra otros vehículos, porque a esa hora es muy frecuente el tránsito hacia el este, gente que termina de trabajar y se va. Ayer era un día especial, pero no obstante el tránsito era bastante importante. Y allí, bueno, arranca literalmente la columna del semáforo, la parada de ómnibus y termina a unos 70 metros de la misma allí. Y lo que uno puede observar, porque estamos hablando de un vehículo fuerte, ¿no? Mercedes-Benz, el frente de la ambulancia tiene, sí, un agollón, pero no grande como se presenta la escena, ¿no? Pero si ustedes se fijan en el parabrisas, del lado precisamente donde viajaba el médico, el acompañante, está hacia adentro, es decir, no se descarta que algo de lo que impactó se haya incrustado hacia el interior de la misma. ¿El chofer cómo está internado? El chofer está internado, nos decían que estaba fuera de peligro. Había que preguntarle a él. Y también leo la suerte de que no había nadie en la parada y tener que lamentar más víctimas o más heridas. Exacto. No, no, no. Podía haber sido una tragedia peor, ¿no? Si bien hay que lamentar la muerte de este doctor, podía haber sido peor. Allá donde se ve la gente caminando, donde estaba la parada y 80 metros... Habrá que determinar la velocidad que venía también, ¿no? La velocidad... Estaban haciendo, perdón, de Carrasco hacia Buseo, digamos. Hacia el este, digamos. Se dirigían hacia el este, iban a relevar, de acuerdo a la información que tenemos, no viajaba ni enfermero, ni nada. Eran ellos dos, chofer y médico. Y bueno, lamentablemente le costó la vida a este doctor. Bueno, la verdad que unas condolencias para la familia del profesional. Sí, y a todos los médicos. Sí, hay un tuit que recién veíamos en pantalla, donde se expresa el dolor por parte de los médicos del Sindicato Médico de Uruguay. La Federación Médica también se expresó su condolencia, porque bueno, lamentable, ¿no? Pero la verdad que la escena, habían partes de la ambulancia, del frente de la ambulancia por todos lados y de la parada de ómnibus. El cartel que indica las líneas para el ómnibus quedó a unos 20 metros, fue arrancado totalmente. Bueno, y cerca de ahí, abatió un rapiñero ahí en Punta Gorda, ¿no? Media cuadra de eso. Media cuadra, sí, por Almirón, entre CP y Avenida Italia, de mañana. Dos rapiñeros venían cometiendo dos delitos, la policía fue alertada. Primero, rapiñaron a un hombre, al que le llevaron la billetera, le llevaron el celular. Posteriormente a una joven de 25 años le sacaron la mochila y se daban a la fuga. Bueno, la policía cercó esa zona, avistan a los sujetos, estos intentan escapar. Uno de ellos saca el arma y allí la policía repele la agresión. Dos heridos, uno termina falleciendo, el que tenía el impacto en la cabeza, 18 años. Y se recupera lo robado, se incauta un arma, 357, con 6 proyectiles. Y después también se hirió al otro, al que tiene 17 años, que está fuera de peligro. Va a declarar en el día de hoy seguramente. Bueno, muy bien. La verdad que es muy triste toda la crónica policial de hoy. Sobre todo lo del médico realmente da mucha tristeza porque una persona joven también. Que estaba trabajando. Estaba trabajando. Sí, sí, 55 años. Nos olvidamos de decir la edad. Una tremenda tragedia. Gracias. Gracias. Gracias.